Estos fueron los dos últimos ganadores de estos Galaxy A14 Pero no te pongas triste Pero no te pongas triste, tú también puedes ser ganador o ganadora Este mes tenemos dos celulares también Y es muy sencillo, solo te tienes que suscribir, darle like a este episodio y comentar ¡Estos también sacaron un podcast! Hoy presentamos Se puede vivir del contenido exclusivo Estás escuchando el viento Estos también sacaron un podcast Bueno, bienvenido a otro episodio, esto también sacaron un podcast Esperamos que el audio en este episodio vaya con todo El día de hoy tenemos a un excomunicado Lamentablemente le agarraron al perro Le agarraron al perro, hirieron al perro y está muy molesto y hace parte ya del Continental Está siendo buscado por el Continental El señor John Wick Con ustedes, John Wick El señor Camilo ¿Qué piensas, Sombra? No lo quieren echarle que... Porque hicieron un pacto de no echarle que hace Está bien A alguna le dijeron, hoy se porta bien No, es que hay mucha gente que me ha escrito y me ha dicho Yo no sé cuál es la temática de ustedes Ustedes burlacen entre ustedes mismos Me han escrito varias personas Pobre Richard A usted dijeron que pobre Richard, ¿verdad? Pobre Richard No, no es una temática, es un estilo de vida Nosotros somos así, por eso decimos grabar, ¿no? Así como somos en la vida real Miren, pero no vamos a hacer cruces, vamos a presentar a... No, pero antes de presentar, el intro Hemos vuelto de nuestro intro increíble Y el día de hoy tenemos dos invitadas Eso le toca a Beta porque yo lo corté antes Dos invitadas Presenta a la Beta Despausado Tenemos a dos invitadas No, pero yo quiero saber el chiste Que te cortamos la nota Que me parece bueno escucharlo No, vale, ningún chiste Presenta a la invitada ya, vale Pero porque él es mala clase Porque sí, sí, mala clase O sea, que usted es mala clase Usted le está viendo cómo se meten conmigo Está viendo cómo se meten conmigo, ¿no? Bien, personas en el público Él es mala clase y lo acaba de decir Antes eres marginal con ese piezo de vaso De verdad Miren, bienvenidas señoritas Tenemos aquí a la señorita linda Bienvenida Hola Bueno, pero pueden aplaudir Porque tenemos pulsa Hola Gracias por la invitación Y tenemos a Kimi también Gracias por la invitación Bienvenidas Kimi en Wise Gracias Bella Ustedes se preguntarán ¿Qué hacen estas chicas? Estas chicas trabajan en DoorDash Uber Eats Instacar Pedidos calientes A todo lugar Pedidos calientes Ah, lo que pasa es Pedidos calientes ¿Cómo se llamaban las páginas Que ustedes dijeron en el podcast pasado? No me acuerdo en qué podcast De las páginas de Venezuela ¿Cómo se llamaban? Ah, Sexy Caracas Sexy Caracas Sexy Caracas Son de Sexy Caracas Pedidos calientes Mira, ellas Hacen contenido exclusivo Para la página azul Y bueno Aquí viene todo Aquí grandes especialistas En la materia Como lo es el señor Kunaguaro Ajá Que está vestido de negro Porque hoy hay entierro Una pregunta seria ¿Usted quiere combinar con las otras? Una cuenta En alguna de las páginas exclusivas ¿Cómo repite? O sea, han abierto una cuenta O sea, como que se han metido Para comprar contenido Para comprar contenido Con ello Tengo que decir que sí Pero depende del tiempo Oh my God Yo quiero saber a quién O sea, cuando usted sabe ¿Quién? 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 Ahí Cuando usted está viendo matemáticas En el colegio Ahí compró Y se suscribió ¿Tú sabes que me metí Y me jodieron, marico? ¿No te pones? Me metí en una página Hace tiempo Muchos años atrás Y me metí Como la universidad Y yo no le paro mucha bola Gracias a Dios A la cuenta Por el estado de cuentos Marico Yo tenía una cuenta En conjunto con mi mamá Y esa fue la tarjeta Que agarré Marico onlyfan Me cobran Marico diario No vale Pero ustedes de verdad Son unas ladronas No vale Eso no es así ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dile, dile Para las páginas Pero lo que pasa Está bien Está bien Mira, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿a cuántas te has suscrito? Porque ya dijiste Que no, una sola Una sola Pero me parece Me parece De una sola Me sentí estafado Porque había fotos Había fotos Y broma No sé qué Pero tú tenías que pagar O sea, si querías algo más exclusivo Tenías que pagar un poquito más Y no había Oye Bueno, pero yo te voy a decir Y disculpen La voy a defender, chica Pero no, o sea, están miserables Porque a lo mejor Cobran mensual 9 dólares Y tú quieres exclusivo Con 9 dólares No, tú lo quieres Un miserable, ¿vale? Sí o no Es que ahí encontró Y promoción Ese era el pensamiento De uno Yo tengo la curiosidad Como es Ustedes que están Emprendedoras A 9.99 Entonces te suscribes Ingresas Y empiezas a charlar Con nosotras Si quieres más Maybe Si tienes una buena chequera Ahí podemos hablar O sea, pero o sea Que nosotros le tenemos Que pagar ahorita a ustedes Porque estamos hablando ¿No es 99? No vale Te lo que soy una ladrona Vale Se lo fueron 20 Entonces, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo es el sistema? No, no Puedes poder recibir El 50% Te suscriben Por primera suscripción Ah, eso es negociante Eso es un negocio Y después que te suscribes ¿Cómo hago yo Para encontrar O sale random Por ahí El contenido de ustedes? O sea, eso funciona Como un Instagram Sí Funciona como un Instagram En total O sea, obviamente Las plataformas digitales Como esa página azul Tú puedes encontrar Contenido Digamos Soft Lo que le llamamos nosotros Medio desnudo Y si tú ya quieres algo más Muchas chicas Lo hacen por bien ¿Y ustedes en qué nivel De la ecuación están? Eh, no sé En soft No, pero contesta tú ¿Qué soft están? ¿Tú es soft, medium o Medium well O medium well O bien cocido Yo estoy bien cocido ¿Me entienden? Yo estoy well done No, usted ya se quemó Ya yo te tosto Bueno, bueno, ¿entienden? Exacto Re well done ¿En cuáles están ustedes? Eh, medio well ¿Medio well? Sí, medio well Sí La rojita, pues Sí La rojita Está bien Pero ¿cómo es? Tú te suscribes Y entonces salen fotos Entonces ¿cómo hago yo Para encontrar Para encontrarte a ti? ¿Cómo la gente Te busca a ti, pues? Cuando tú te suscribes Tú vas a ver Un preview De todas las fotos Y luego Conversamos contigo Y tú nos dices Qué es lo que más o menos quieres O sea No, no la prego ya, vale La pregunta que tiene Kuna es ¿Ustedes O sea, promocionan su link? ¿O él se mete en la página azul? ¿Cómo hacen para meter? Cuando él se mete en la página azul ¿Cómo hace para buscarte a ti o a ti? Sin yo conocerlas a ustedes Sin él conocer Exacto Hay un explorador Me refiero a eso Hay un explorador dentro de la página azul ¿Cierto? Que tú lo puedes encontrar Puedes colocar el user de ella O el user mío Si encontrar el user tuyo Pues es lo que yo quiero saber cómo es ¿Cómo funciona? Está el mismo garismo Lo que sea El algoritmo No Te pone foto rando O sea, que realmente sí el link O sea Hay que ir a Instagram Literal Tienes que trabajar Instagram Twitter Y las otras plataformas Por el link Por el link Solamente te van a encontrar Y muchos usuarios Aún dando el link Llegan y dicen Es que no te encuentro Es algo O sea Encontrar O que ingresen los fans Realmente es un trabajo Tanto para ellos Como para nosotras ¿Y por qué? Para encontrarla Tú tienes en tu perfil Tú tienes en tu perfil Sí Voy a hacer la conversación Y yo haciendo aquí la tarea Ajá Ajá Medium Well Cuénteme Voy contigo ¿Cuál ha sido el pico más alto Para ambas? ¿Tú cuánto tiempo tienes Haciendo Olifan? Dos años ¿Y tú? Yo como Desde el 2021 O sea, están ahí igual ¿Y se conocían Se conocían de antes, no? No No, no ¿Cuál fue el pico más alto De suscriptores De cada una? Voy primero con Lina Yo he llegado a tener Dos mil fans Hasta el momento Dos mil fans Dos mil fans ¿A cuánto? Eso varía Porque generalmente Siempre colocamos como Bromos Entonces puedes entrar Desde cinco Diez Veinte Y cuando hay Lo que le pasó a Anangel Que es que Queda la Automáticamente Que te están pagando Ah, fuiste tú La que me estafó Que le queda Los pagos automáticos Hemos encontrado La estafadora De las páginas azulitas Le queda el pago automático Pues entonces Ahí quedan los fans Que nuevamente La tarjeta queda pinchada Y uno dice ¡Qué felicidad! Ese es el éxito Está renovado Aquí estoy viendo Entonces por decir Me metí a la página Azulita tuya Ay, qué rico Suscríbete y compra más Sí, sobre todo Va a ser el próximo Ah, pero tú tienes ahí Una tienda No, es que el seguro Ya está suscrito Como tú dijiste Suscríbete y compra más Aquí está la suscripción Hay una promocióncita Muy vacancita Para que la aproveche 50% Por los próximos tantos días Gracias Bien, bien, bien Bien, bien, bien Entonces aquí Por ejemplo Yo aquí no puedo ver nada O sea, todo está bloqueado Pero tienes que pagar Por eso Pero ¿qué hay ahí? Estamos haciendo la metodología El ejemplo Entonces yo me suscribo Y ya puedo ver Sí, tú te suscribes Y puedes ver Y ahí puedo conversar con ustedes Y ahí puedes conversar Inmediatamente Inmediatamente Ok ¿Qué es lo más raro Que les ha pedido En esa conversación O sea, una petición De un man ahí Que esté como que O bueno, no sé De un ente Que ya no sé Qué decir Una persona Que le diga Mira Quiero que me mandes Una foto de Plukity Fra Que ha sido lo más raro Bueno No sé a ti Bueno, me han pasado Muchas cosas Porque no es solamente una De peticiones Te pueden pedir Ropas íntimas Y de partes de cuerpo O sea, te pueden pedir El ombligo Te pueden pedir La axila Te pueden pedir La planta del pie Hay cosas muy raras De ropa íntima Han llegado a pedir Ropa íntima Hasta de tres días de uso ¿Para que las mandes? O hasta una semana Para que las mandes Ajá, para que las mandes ¿Ustedes la venden? Por donde sea Donde llegue Ok, entonces voy con una Porque sé que les han pedido Cosas muy raras Wow Ok Son cosas muy random Vamos como para Hablar de números La cosa más rara Más rara Por la que hayan ganado mucho Es decir El ombligo le saqué Cinco mil dólares Por decir algo No estoy dando un ejemplo ¿Qué es lo más raro Que le ha sacado más jugo? Bueno, yo no le he sacado Cinco mil por el ombligo No, no, no Un ejemplo Lo más caro Un ejemplo Puede ser Por los pies cobre tanto Eh, puede ser 500 dólares Por un ombligo ¿Pero qué enseñaste? Por un ombligo Porque es que es personalizado O sea, es solo para esa persona Y tú, linda Algo así raro Por lo que la hayas sacado Bastante jugo A mí sí es que me piden Cosas muy fuertecitas Pero digila Tranquila Tranquila que te ponemos Un emoji en la cara Oh my God ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Muchas gracias Muchas gracias Por la compañía Señores No vaya Que Cona tiene algo ahí No, no, no No sé ¿Cómo es? Él se quedó así como Pensando ya Está Está tratando de ser visual Sí, claro Él se quedó así que ¡Wow! Oh my God Sí, fue Fue bastante ¿Y cuánto le sacó? ¿Se puede saber? Sufrí, sufrí ¿Cuándo le sacó? ¿Dónde sacó? ¿Dónde adentro? Sí Lo que quería el fan explícito Un 11, un 11 pues Se me bajó la atención Márica, mira Yo también De solo acordarme El sufrimiento No, no Usted se le toque Bajo la atención Pero gracias a Dios A eso La glucosa Pero gracias a Dios A eso me compré mi casa Mira En el Doral Que está bien cara Ese hijueputa ¿Y cuánto cobraste por? 800 dólares Por este video 800 dólares 400 cada uno Ahora cuna Cansa ni para un oro 400 cada uno 400 y 400 Pero 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 obviamente Se lo envié en dos partes Porque Era doble O sea Parte 1 Parte 2 O sea Dos partes Porque el fan Explícitamente me dijo Como Oye yo quiero Primero Me le encantó el video que hice Y luego lo quería Que lo hiciera cerca O sea Quería un close up Del video Y yo What O sea Claro Quería otro lente Doble video O sea Que sí Quería que lo hiciera Muy cerca Para él Disque Poderse satisfacer más Y yo decía Como que coño ¿Cómo voy a hacer Esta otra vez? Pero yo tuve Oye lo estoy viendo bien Más cerca por favor Sí No Yo que loco Ese fan En vez de Acercar la cámara Darle zoom Hacia zoom así Es que los fans Por lo general Siempre quieren ver Sufrimiento Placer Verte ahí ya Con las lágrimas Las caras que tú haces Y todo ese tema A ellos los excita Demasiado todo eso O sea Les llena como de tensión Ah pero por lo menos Mira De esa manera Médico De esa manera Un croptólogo Algo así El que realiza las nalgas Yo sufrí Te lo juro Yo sufrí ¿Lo sufrió? No no se nota Se nota que sigues con dos años ¿Cómo le llega? Yo sufrí Haciendo este video ¿Oye? Un perfil Ahí están los 800 Mira Vivo la palabra señores Vamos a pedir la palabra La naranja La naranja No Seguro no he dejado La voy a ponerme para acá Escucha Escucha Mira Ajá Una pregunta Yo por lo menos Si tengo una vaina de trabajo Con Richard Le digo Marico No sale esta publicidad La podemos grabar juntos ¿Cómo tú llegas a una compañía Y le dice Verga Me salió un doblete Tú lo puedes hacer conmigo 400 y 400 O sea ¿Cómo le llegaste a esa persona? A tu amiga A las naciones Bueno comencemos De que cuando yo digo Que me están pidiendo El tema de Cierto Generalmente Ellos Kimi después de escuchar La primera propuesta Elina dijo No yo soy cruda Yo estoy empezando ahorita Yo estoy empezando Mi OnlyFans ¿Cómo es mi OnlyFans? ¿Cómo es mi OnlyFans? Lo que pasa es que yo Te voy a hacer muy honesta ¿Cuánto llevas en la industria? Dos años ya En este tema ¿Y tú? Tres Tres ¿Estás estando el proceso? Sí Básicamente cuando yo inicio A ser OnlyFans Todas las chicas Son como Como que empiezan así Como muy cubiertas Suaves No Lina Abrióse OnlyFans Y dijo A lo que Dios manda Bueno yo hace poquito Vi una entrevista Con Logan Paul Por cierto Y la pelada dijo Yo en 24 horas Me hice un millón de dólares Él dijo Bueno pero ¿Cómo fue eso? No es que sí Yo veo que todas las peladas Empezaron a mostrar Simplemente de a poquito Esa se lanzó Cuando salió OnlyFans No 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 Empezó después Pero en las 24 horas Mostró todo Un millón de dólares Yo me imagino La garaja Empezó OnlyFans Y metió un rinoceronte Bueno Ustedes dirán Que empiece el juego Mira yo he visto Es loco Pero he visto live Porque también Dentro de esta plataforma Tú puedes hacer live Tú puedes monetizar En todo Notas de Tú todo lo monetizas Todo lo monetizable Exacto Una vez yo le vi Un live a una chica Para que tú escuchen Esta locura Se hizo 11 mil A 12 mil dólares En un live De 4 horas Pero bien ¿Qué hizo la mujer En este live? Invitó a Hizo a ella Contenido sola Digámoslo Se vistió Se Que normalmente Hacen estas páginas No es que no sabemos De verdad Bueno ok Luego E invitó A otra chica Hizo contenido Con la chica En el live Y luego De terminar El live Con esta chica Seguía Y ella Ahí en vivo Invitó A un hombre Entonces Todo el contenido Quedó así Y obviamente Era por ti Yo dije Eres mi heroína Que van dando Las moneditas Totalmente en vivo Tú puedes hacer contenido Explícito en vivo ¿Tú has hecho contenido explícito En vivo? No Y has hecho contenido explícito Candela puro Contacto de ingresos Coñacló andam Todo No Tampoco Tampoco ¿Para qué tú tienes Eso vale? Anda vete Ya vayá Párate Te me vas Aquí yo tengo En Instagram Yo quiero Yo quiero acusar a otra persona La que tumbó a Ángel No fue Lina Fue ella Yo quiero retomar La pregunta de Ángel ¿Cómo es el tema De las colaboraciones? El tema Bueno Yo te voy a hacer ¿Cómo fue esa colaboración De esos Luis Butón Con esas medias bands? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ese PT? ¿Qué pasó? Para ver ¿Qué pasó con esa colaboración? Él estaba analizándote ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ah, el diseñador De Luis Butón Dijo ¿Qué hiciste? Ah, ¿te sabes Todo lo que me costó? Ah, man El de Luis Butón Se está revolcando en la tumba Estoy loco, muchacho Oye, tú no perdonas nada Le quitaste no Le quitaste 600 dólares Esos zapatos Se los quitaste con esas medias Vea, yo le voy a decir Una vez Ay, Dios Yo por lo menos cargo Medias bands Usted tiene una foto ahí Toda random En ese Instagram ¿Qué es? Eso es lo bueno ¿Qué tienes que decir? No, par Se cambia esa vuelta Eso es todo lo bueno Lo advertimos Eso es todo lo único bueno Sigue hablando Lo que estás hablando Que yo estoy viendo Las medias aquí Bueno, ya Medias bands Yo nunca he visto Que los Luis Butón Perdieran tanto valor En una ejecución Pero bueno Lo que pasa es que Retomando las colaboraciones Normal Olvídate lo que di Olvídate lo que di Ella salió rápido Fluye tú Que estás buscando Y tú Que eres feo Ay, sí Ay, sí Qué sorpresa Yo 25 Con vos Diciendo lo mismo Amor Y sé que lo metes Ay, tú que eres negro Ah, asombra No, está con esa No, qué chica Mira Yo le tengo que confesar algo Le tengo que confesar algo Only black Yo tengo only black No, creo Yo creo que Ay, ay, ay Saliendo aquí No, pa' No, le damos una media O sea que usted está diciendo Que él Es un black Yo sí Yo sí Sí, lo tiene chiquito Yo sí Usted mínimo es de los que le manda Las fotos a las viejas Ay, amor Califíquemelo 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 Y tiene por ahí medio de uñas Ay, mi amor Sí No, porque si lo tiene Como la cara marica Que nos vamos a ir en vómito Y cuidado Y cuidado Y cuidado Lo tienes tú ¿Cómo quién? Ya, recalcíquemelo Pero ¿por dónde se fue esto? Ya Toma una selfie Toma una selfie Vendelo Y vende Regresemos al tema Regresemos al tema No, es que le hacemos al tema Por favor En mi ove de dos ojos Y lengua Ay, Dios Yo le voy a decir algo Sí, yo le voy a confesar algo Yo estaba con Ángel Una vez No existía todavía La página azul Y estábamos en Houston Y nos llevaron a Allá a animar En una discoteca Estábamos animando Y dos chicas se acercaron Y le preguntaron a Ángel Mira, yo quiero una foto con él Conmigo Y en Ángel sí No hay problema Pero ¿le puedo pasar la lengua Por la barriga? ¿Te acuerdas, Ángel? Sí La lengua Yo creo que ese video Va a ser como el otro video Que no colocamos Pero yo voy a tratar de buscarlo ¿Lo tenés ese video? Yo lo tengo ahí Yo lo tengo por ahí Están sorprendidos Con la barriga de Richard Está bien, yo nunca la había visto en mi vida Entonces yo me levanté Por razón a la barriga Pero dijo Sácame la barriga Y las chamas pasaron la lengua Por la barriga Una pregunta Una pregunta ¿Cuánto te pagaron por eso? Él no la rebaja O gracias a ella ¿Me entiendes? Una pregunta Y cosas que le gustan mucho Los números ¿Cuánto valdría Que ustedes le pasen la lengua A Richard Polar? Claro, ya va Vamos a calmar Me gusta hablar así Y yo lo pago Al chamán Al chamán ¿Cuánto cobraría en la paginita? Digamos que esto Acuérdate que usted me dijo Que todos se cobran en la paginita Están en la paginita Están en la paginita Están en la pagina Exacto ¿Cuánto vale? Si estamos en un live Él es un cliente Él es un cliente Y yo soy su inversionista Los tips Yo le diría a mis fans Le diría 300 dólares Y le lambo la barriga Marica, vamos 100 por favor 100, 100, 100 Oh my god Ya, sí No Eso se puede Eso no lo vas a Va Vamos 100, 100 Es que el contenido exclusivo No se trata de eso Ah, bueno ¿De qué? Todo es virtual Todo es virtual Yo le paso la lengua A la cámara Y usted imagínese Que se lo estoy pasando Por donde quiera No, no Espera, espera Si es en vivo Bueno Si tú tienes un invitado En vivo Exacto ¿Cuándo es el invitado en vivo? Por eso si él Exacto Si él es el invitado Ya vi que usted la está a favor No me negocie por ella Amor Si él es el invitado En tu live ¿Cierto? Tú vas a poner las reglas En tu live ¿Cierto? Entonces tú dices Y los fans van a empezar Yo quiero que hagas cosas con él Entonces tú pones una meta Y si llegamos a esa meta Pues ya Entonces Ah, porque hay muchas personas Hablamos de meta Ese es otro contexto Póngame un valor ¿A cuánto tiene que llegar este podcast Para que eso pase? Y luego lo subamos Como nunca las cosas que hemos subido Bueno, digo su número Y luego hablamos de monetario ¿A cuánto tiene que llegar de qué? De views De likes, comentarios ¿Por hacer qué? Por lambele la barriga Por la barriga Richard No, pero ustedes hablan como que Si mi barriga ¿Votar a qué? Es precioso, vale Honestamente Hablan como que si mi barriga ¿De qué? Bebé, esa barriga parece ¿Cómo es que? De los hombres de negro Mira, mira a ver Para que le puedas dar un número Si le das el número difícil O un número fácil Mira esta preciosura Lo que pasa que me estoy Vamos a cerrar el trato Es que nunca cumplimos nada 300 Dame la barriguita del muchacho Por lo menos mil ¿Qué? Dame 500 Y le paso yo la lengua por la barriga Dame 50 Dame 50 Dame para pagar la champlín hoy Dame para pagar la champlín hoy Ay no Ese es el tema Es top El tema es que se trata de ella No de ti Es top ¿Cómo así? O sea, te van a dar a ti 500 Para pasarle No te lo van a dar ¿Por qué no? El tema es la persona O sea, quieren que específicamente Sea ella o yo Sí Y ahí es donde la persona paga ¿Cómo paga? ¿Cómo paga? ¿Cómo paga? ¿Por qué es la persona? Amor, es que pensándolo No Ahora yo les voy a decir Mira, yo les voy a decir algo Para agarrar ¿Cómo te pones tu precio a las cosas? Pues menos Amor, porque Mira, yo te voy a decir la verdad Uno a veces cobra duro en las páginas Porque esa es la parte fea De la página azul Cuando tú regalas tu contenido ¿Cierto? Tú tienes que saber Que te van a linkear en Telegram Te van a linkear en varias páginas Porque se puede descargar el contenido No tanto que tú lo descargues Pero tú lo puedes grabar Siempre hay manera Siempre hay manera Entonces yo prefiero cobrarle duro A la persona de frente Me va a oler como un coño Entonces ve Haz lo que tú quieras con el video después Porque es que realmente Primero Se va a filtrar ese contenido Entonces tú dices No puedes tener control No, es verdad Igual en su mente ya está Que se va a filtrar Que es lo más loco que tú has hecho Pero Pero ya así Oxeno Lo más fuerte que ha llegado Oxeno Oxeno De buena palabra De buena palabra De verdad me sorprendiste Bueno, yo no sé Yo no hago hardcore O sea, la gente Lo que me pide Es porque yo se lo hago ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Para qué vende tu empanada? O sea, lo que pasa es que Mi contenido No ha hecho nada No me ha dicho no es Lo más oxeno que yo he hecho Es darle ¿Ha mandado pierno? ¿Ha mandado fotos? Yo no mando ni fotos He mandado videos de obligo Ejemplo, tú has hecho colaboraciones Con otra persona Con otra pelada ¿Tú te has puesto Unos adidas con Nike? Sí, he hecho colaboraciones Con otra ¿Esa colaboración es tuya? Me da miedo No, ella sí está de tacones Ella sí está de tacones Ajá No, pero con otra pelada ¿Qué es lo más popular? Yo tengo una parcera Que se ha hecho Cien mil dólares mensuales Y es puro vestido de baño O tapando Y dice Ni si no amuestra Nada Qué impresión Es que aquí lo importante Es tener un buen movimiento En redes sociales Ok Es con quien tú te unas También para trabajar Así es Entonces si tú tienes Una ¿Y si tú una conmigo? Un buen partner O una chica No, contigo no Ahora, una pregunta Con las colaboraciones O sea, por decir ¿Tú has hecho colaboraciones Pero de foticos O de videos también? He hecho videos Con una chica Ok ¿Y qué has hecho? Hemos hecho arepa Arroz con pollo Ya le estamos sacando Besos Ya le estamos sacando Ya se soltó Besos, toqueteos Ajá Lo que pasa es que Mi contenido va dirigido Netamente erótico Y sensual Es como que Yo caliento el pollo Y luego comerse el pollo O sea, tu perfil Es microondas, Kimi Bueno, pero llega Calienta todo el mundo Yo soy muy erótica O sea, de ahí empezó todo Y ya luego llega A donde quiere llegar Perfecto Es allí Pero sí ha llegado Sí, ya ha llegado Ajá Y tú si has hecho contenido Obviamente ya Ah, no, vale Esto es loco Esto es todo Y existe ¿Y tú cómo sabes? ¿Ya lo viste o qué? No, porque estás hablando No, que aquí, que allá Que lo más duro Que yo sí Porque una cosa es hablar Otra cosa es entrar ¿Se puede saber cuánto es lo máximo Que han cobrado? O sea, por decir Por una solicitud Yo he cobrado De 600, 800 Por una vuelta ¿Y tú? Exacto ¿Cómo así? Explíqueme eso Por una vuelta O sea, como que lo máximo Exacto Por un video Por un contenido Por un contenido Por una foto Por un calzón de tres días Mira, la gente va A tu página azul Yo empecé Mira, la gente va Coño, eso iba para streaming ¿Vale? Coño, YouTube Nos estamos monetizando ¿Qué tal pasa? Champlin Llevamos para Patreon De una vez Ella iba a hablar Y yo le iba a hacer un close Ahí nada más No jodas Champlin Me la tumbaste Un ruso de hilo Esto Y hoy están juiciosas Hoy están juiciosas ¿Sí? Hoy están juiciosas Sí, hoy están juiciosas Mira ¿Y cómo se va a cambiar de tema? ¿Y cómo hay cuando se portan mal? No sé Entro en una sabrosura total Y se empiezan a salir solas Ellas tienen vida propia Ellas tienen vida ¿Ustedes saben cuánto Lo máximo que Lo máximo que le han sacado A mí me interesa el dinero A mí me interesa Ya va Vamos, va Ya va Vamos organizarnos Vamos organizarnos Vamos, déjeme lo fantástico Únase Vamos con las relaciones Vamos con las relaciones Me interesa No, pero escuchen Vamos a hacer bien esto Escuchen, madre No puedo dejar hablar Se está decidiendo Coño Te vea calma Mira, la gente va A tu página azul Es porque quiere verte a ti A ti O sea, yo puedo vender Mis pies en mil dólares Y si me los quieren comprar Son mis pies No son los pies de otro Es pa' el coño ¿Entiendes? No, pero por eso preguntaba No, ahí está Está mal Porque se trata de ti O sea, me quieren ver a mí Sí, exacto Y yo vendo A como yo quiera vender ¿Entiendes? Sí Que es lo que dice ella Conozco chicas que no son hardcore Y ganan muchísimo Claro Porque la quieren ver a ella Porque ya La tónica es otra Sí El tipo de contenido que venden O que a la persona le gusta Es otro Sí La gente se siente cómoda con eso El barbero más importante De la Florida Con tres barberías exitosas Por Algebo Doran Y Viquel Estos también tienen a Leo En el podcast Ahora estás solteras Bueno No, esto es lo que íbamos a llegar Para hacerlo más énfasis En esa pregunta El tema de la relación sentimental Yo pienso que Gracias por invitarme a tu programa Gracias, mi amor Deja la rita Gracias Dale Oh my god Gracias Todos están en shock Porque nadie dice nada El tema de la relación sentimental Mi tema sentimental Creo que cambió muchísimo Desde que abrió OnlyFans Ok ¿Por qué? Realmente Pues básicamente Una pregunta Cuando empezaste ¿Tenías parejas? No, no tenía Actualmente sí Tengo alguien ¿Y él es del mundo? No ¿Te graba? Me ha ayudado en cosas ¿Y le molesta? ¿Le fastidia? ¿Hay restricciones? ¿Te pide un porcentaje? No Realmente Nosotros tenemos como una comunicación Muy bien Él sabe lo que yo hago Yo pienso que aquí Lo más importante Es la sinceridad Los acuerdos Que tú llegues A tener con esa persona Si tú tienes a una persona Tú le dices Mira, yo me dedico a esto Pero todas las cosas Las vamos a hacer juntos ¿Y hay algo que él te diga? Mira, eso no me gusta Sí, claro Por ejemplo Él no está de acuerdo En el que yo me vaya a acostar De pronto para los videos Con otros hombres O sea, eso sí No está de acuerdo Él puede estar O sea, actualmente Pero si está de acuerdo Con Es raro Me lo tiene que presentar Es lo único que le quedó En la mente Para que nos diga Es raro Es una pareja Sí Dicen No Te entiendo No, no, no Tengo que estar muy Pero por qué no O sea, tú eres machista Entonces No eres machista Bueno, yo le digo No, pues no Pero entonces eres machista No apoyar No es que soy más Bueno, pero no estoy acostumbrado O chamán Acostumbrado a que Porque O sea Acostumbrado a que Exacto Yo tengo una jeva Y de repente me diga Mira, ¿sabes qué? Al menos que Yo esté soltero Estemos soltero Yo la conozca en ese mundo Él me conoció así Exacto, ¿me entiende? Así yo digo Ah, bueno, no No, pero ya sabes que Me gusta Pero no me puede llegar De repente Pero tu pareja te dice Mira, quiero hacer la página Dale, dale, anda Vete Pero ya arranca Ay, no Que más No vale Tú que machista Eres machista Que yo sí No No me gusta ¿Por qué? ¿Me tiene que gustar? Claro ¿Por qué me pregunta? Porque tienes que apoyar a tu pareja No, pero tú me tienes que decir Te voy a preguntar algo Y tienes que decirme la respuesta Que yo quiero escuchar Para eso estamos debatiendo El tema Ustedes estarían con una persona Que tenga paginita azul Estaría Incluso la apoyaría Si mi pareja dice Quiero hacer la paginita azul Yo le digo Vamos a darle que yo te grabo Tú eres mentiroso Estúpido Si tú tenías una exnovia Y la viste ahí En una arepera Y te puchiste a llorar Y andabas como loco Como tres meses llorando Oh, guay Baja de decime No, sí, claro Yo la apoyo y la grabo Por favor Hace un año Estaba llorando Hace un año Lo grabé yo Una fiesta de boludo Por favor, chicos Por favor Yo honestamente Yo nunca puedo Pero en este momento En ese momento Kuna tiene razón Richard está mintiendo Yo no le creo Eso Yo no le creo Por como lo conozco Me puedo estar equivocando Si de repente Tú y yo Somos pareja Y tú me dices Mira, no, mi vida ¿Sabes qué? Bueno, no sé Pues Debe ser el nivel de mamazón Que deberíamos tener de pareja Que yo te digo Dale, mami Yo te grabo así Y no lo haga tal Pero sí Como yo estoy ahorita Que estoy cool Richard Pero ya que estás Estoy bien Cumplo con mis gastos Bye, Natalia Y de repente tú me digas No, mi amor ¿Sabes qué? Bueno, dale Ya que estás tan liberal Dejarías que esa persona Esté con otro mal No, porque hay reglas Sí, hay reglas Pero yo tengo mis reglas ¿Cuáles son tus reglas? Yo quiero que escuchen las reglas Porque les va a encantar A ver, a ver Lo bueno es estar con una persona Que se dedique al mundo OnlyFans ¿Cierto? Uno sabe Nosotras sabemos Que nosotras somos unas mujeres Que nos están viendo todo el tiempo Creo que Kimi ya no sabe nada Ya, me voy Hasta luego Literal, yo pienso que Como yo ya he hecho clases de colaboraciones Ya he estado compartiendo Incluso me llaman Me escriben Como que vamos a trabajar Vamos a hacer esto Lo bueno del hombre En esta oportunidad Es que va a entrar A colaborar conmigo también En los videos O sea, él se va a prestar también Hay hombres que no Pero va a estar participando ahí No, porque después Cuando a ti te toque Cuando a ti te toque Después del otro lado Tú me vas a decir a mí Ah, pero cuando Eso trae problemas No, bebé No va a traer problemas Porque cuando tú ya tienes Las reglas establecidas Con tu pareja Claro Tú tienes que ser honesta Contigo misma Lo bueno es que cuando tú Tienes la regla No va a pasar nada Eso es lo Eso estamos claro Y en tu caso Que tienes más experiencia Con el tuyo también Eso enciende O sea Para sus parejas Los enciende eso Les atrae Les excita O dicen Llámame yo veo O lo que sea O no Cuando estamos grabando Esas cosas Ajá Ah, sí O él prefiere no ver Y más bien dejarlo todo Para la casa Sí, cuando estamos grabando Sí Y a tu pareja le gusta Le gusta Sí, le gusta ver Se excita Grabándolo Y viendo el video terminado también También ¿Y alguna vez Como que han dicho El tuyo El tuyo Sí Tu pareja te Y ya Pero tú lo conociste Ya haciéndolo O después Yo he tenido dos parejas Durante El proceso El proceso De la página azul Al principio O sea Son como dos caras Porque Cuando tú empiezas algo Y ya tienes una pareja Tú tienes que hablar con tu pareja Que opina de esto y tal Y tú vas Empezando como Progresivamente Porque tú Tú te estás adaptando Tu pareja se está adaptando A tu mundo Si aceptaron Se está adaptando a tu mundo Ahora ¿Así te pasó así? A mí me pasó así Y fui progresivamente Pero le tuviste que decir algo De los gastos ¿Vende? Para que él más o menos entendiera Tú le dijiste Mira Mira cuando Ahí va Mira que Mira que Mira que Mira que Claro Cuando El mínimo 11 dolares Ahora Bueno mi amor Yo ganó Tuvo que decir algo así Para que el hombre diga Tienes razón Algo así Bueno en mi caso Ella me hubiera dicho Mi amor ¿Sabes? No, no está alcanzando Para la renta Si se pone incómodo Cuando empiezas a ganar Más que tu pareja Eso es un tema ¿Y por eso terminaron? Porque ya me ha dicho Que has tenido dos Sí Que tú sientas Que no te estén tomando en serio Simplemente porque Que te estén usando Que te estén utilizando Pero tú sabes que uno El hombre es malicioso Igual que la mujer también Pero uno El hombre va como que Le arrestas Eva Voy a salir con ella Me la chuleo Hace esto A mí no me importa Y a los dos años Cuando yo creo que no Nace en serio Entonces sí me busco otra Bueno es que Es que uno se da cuenta Cuando un hombre Quiere jugar contigo O no O sea claro Tú te das cuenta Bueno yo no soy eso Pero en ese mundo ¿Cómo te das cuenta? Exacto ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta en ese mundo? ¿Cómo te das cuenta Que estás jugando contigo o no? La verdad Sí Yo te voy a responder Esa pregunta Yo tuve una pareja Que al principio me dijo No, no me importa Tú eso Haz no sé qué Y al final de la relación Me di cuenta que Al tipo no le gustaba Absolutamente Nada Esas cosas Pero no es que me haya utilizado Porque la razón De la que se acabó La relación en ese momento No fue por OnlyFans Ni nada por el estilo Eran ya cosas muy personales No Simplemente que a veces Uno abre tanto la relación Que uno dice Pues explícame las cosas Fue por montada de cachos ¿Él te montó los cachos? Sí Entonces Ya era totalmente diferente ¿Varei OnlyFans? ¿Quién la vas a pagar? Mire Eso es una buena pregunta Ahí es donde va Porque tú has estado Con otros hombres y otras mujeres En esa relación De esta que me estás contando Sí Y él fue Y te puso los cachos Sí A mí me dio mucha rabia Porque tú dices Coño ¿Cómo me vas a poner cacho? ¿O cómo me vas a faltar? Si yo te estoy brindando Como el espacio Para hacer muchas cosas Es más o menos Lo que le estoy preguntando ¿Cómo cuenta como cacho Si es una relación abierta? ¿Cómo cuenta como cacho? Los ocultó Porque los ocultó Porque nunca me comentó Sobre que otra persona Pero se supone Que te molestarías menos No No ¿Sabes por qué? Él volvió con una persona Que en ese momento Me había dicho que ya No más Entonces como que Entra uno en ese juego En el que dice Bueno Si supuestamente No iba a hacer nada más con ella ¿Por qué me la tienes que ocultar? Si tú querías seguir hablando Con esa persona Házmelo saber Pero no me ocultes Para yo tener que darme cuenta O sea, tú él lo dejaba ser freelancer Él podía estar con las mujeres Siempre y cuando te dijera Es que lo más Ahí es muy charro Porque va a sonar un poquito Hasta raro lo que voy a decir Todo ha sido raro Cuando nosotros estábamos Tan, tan, tan Sí, cuando era como O sea, va a ser raro Porque supuestamente Tan raro puede ser después ¿Qué más raro que qué, Richard? ¿Qué más raro que qué? ¿Qué fue raro? Porque estábamos él y yo Solo en el cuarto Y nos fuimos a dormir ¿Qué más raro que qué? ¿Qué raro? ¿Qué más raro que tú? Lo raro No, lo que pasa es que fue raro Porque estábamos él y yo Y me dijo Mi amor, vamos a hacer el amor Y yo le digo ¿Qué te pasa, ridículo? Una cacheta le metí Y disculpa que te lo diga O sea, lo siento mucho Pero, coño Estaba hablando con una Venga, qué bola No me dijiste que estaba hablando Con esta caraja Y se vio con dos más En el mes completo O sea, es como que No, a ese punto voy Cuando empezamos Era como un tema así Como que cada quien Bueno, usted está así Tal Ya llegó un momento De la relación Que él me dice a mí Es que yo no quiero Una relación abierta Yo quiero Que usted me respete Yo la voy a respetar Y yo, ok Listo ¿Cuánto oraste con él? No, espérate Entonces así fue la situación Y luego Fue que Cambió la constitución Cambió O sea, empezó a hacer cosas Y yo decía Ve Pero entonces El que quería la relación abierta Era de su lado Pero yo, si no Cuando la relación abierta Pasó a relación cerrada ¿Tú sí que estés creando contenido Con otra gente? Solamente grababa yo sola Y con chicas Y con chicas Y con los amigos de él Para que le diera Se molestara No, en ese día No sirve para él Al final llegamos A lo que yo estoy preguntando De que ¿Cómo sabes? Porque al final me dijiste No, vale Yo tuve que una pareja Pero que me fue infiel Al final yo siento Que si te utilizó Pues sabes Al fin de los días Utilizó tu recurso Y conoció un culo por ti Y hizo desastre contigo Y después Pero es que eso no se llamó Voy a volver Pero ¿Por qué lo utilizó? ¿Por qué lo utilizó? Porque utilizó su herramienta ¿Para qué? No fue como ella No, porque si le hubiese Ella Le hubiese dicho No, yo viví con él Y le pagué siete meses de renta Y si lo utilizó No, pero la mujer La utilizó sexualmente No, porque eran novios No, éramos pareja Eran pareja ¿Y él no hacía cosas Con tus amigas? No No, porque hubo un momento En la relación Que él me dijo Ve, Lina No quiero esto Yo quiero una relación En serio ¿Quiero una relación en serio? Quiero que no compartamos Con nadie Él quería ¿Cierto? Yo le llegué a incitar Vamos a hacer estas cosas Pero realmente La persona no daba La suficiente confianza Y cuando tú no te ganas La suficiente confianza De tu pareja Tú no le puedes abrir La puerta completa ¿Cuánto duraste con él? Un año Ah, no vale Un año Con la puerta media abierta Y tú Qué bueno Bueno Con la primera relación Que yo tuve Esta persona participó Pero fue más El toqueteo Yo no Yo no comparto Así Con hombres Ni nada Porque a mí me gusta Como que es más íntimo Más Yo y el suscriptor Eso es Yo grabo mis videos Ah, ok Tú eres caleta Esa es la publicidad Señores Si tú quieres Hardcore Indio Si tú quieres soft Si quieres toqueteo ¿Cómo se hace una arepa? Toqueteo Nueva palabra del podcast Toqueteo Para gusto a los colores Para gusto a los colores En realidad Yo pienso que Si yo he llegado A hacer ciertas cosas No es que a veces Dicen Ay, su papá o su mamá Se debe sentir muy orgullosa Por todo lo que hace En realidad Para mí ha sido Como una experiencia Hay momentos en la vida Que tú llegas Y conoces un mundo Y tú decides si te quedas O te sales O realmente tú puedes Empezar a crear Tu propio contenido Jugar con las fantasías Para mí es jugar Con las fantasías De las personas Así es Ahora, ahora Yo ando a mi novia Y me vas a montar cacho Y yo le digo ¿Pero por qué me vas a montar este cacho? Y tú sacas un video Y tú haces un video Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Una pregunta Usted sería con una persona Que tengo only fan Sí, sí Ah, ese sí Sí, no me sonó Seguro O sea, entrevistador Alárgate más Para yo responderte No, no, no Porque estoy monoletrado Sí, sí, sí Ah, yo digo que sí Pero coño Me acabé de comprometer Tampoco voy a decir sí Lo que pasa es que En estos días Ajá, él dice que sí Y participarías No, si estuviera soltero ¿Participaría qué? En un video No, este cuerpo no va a participar En un video Amor, vea Yo le voy a decir No cae en la cámara Este cuerpo no cae en la cámara Tiene que ser con la luz apagada Porque es candilo Y eso tiene que unir Dos televisores 85 A veces No, no, no Yo he visto casos de casos Y a veces la gente dice Una vez yo me fui a comprar Pues para hacer mi contenido En un sex shop Compré cositas Y todo Y la chica me aborda Y me dice Ay, tú eres Tú haces contenido ¿Cierto? Yo le dije sí Y la señora era gordita ¿Cierto? No era ni tan señora Pero pues ya era robustica Entonces ella me dice ¿Será que yo puedo hacer contenido? Yo le dije señora Yo he visto casos de casos He visto pipí súper chiquitos Haciendo contenido He visto chicos grandísimos Haciendo contenido Señoras gordas Y te estoy hablando Real Qué gustos para todos Tú puedes entrar a Twitter Papi, usted tiene chance Usted sería el matatán Bueno, yo estoy entrando ahí En los de pipí chiquito Y los blancos Le llamarían el oso polar El oso chiquito El oso minúsculo En el momento que tú dices Porque me imagino que después se entera ¿Tú tienes hijos? No Ah, ok Entonces Ya cuando llegue esa etapa Yo pienso que en este momento Si Yo los educo A grabar cosas Lo puedo llegar a hacer Pero sí Por eso digo Hay un momento en la vida En el que tú dices Ya cumplí este tiempo De crear contenido Ya gané lo suficiente Quiero hacer esto Quiero ahora Ok, cool Las mejores prendas de oro En el sur de la Florida Oro 14 y 18 Quilates El mejor regalo para tu pareja Lo consigues en La Francia joyería No hay competencia Tocó duro así cuando tú ya Yo dices Bueno, ya lo está sabiendo Ya lo sabe mucha gente Voy a decirle a mi familia Hay un tema Ajá Me interesa eso Me interesa eso El tatajoy Ven acá Cuando le comentaste a tu familia Cuando le comentaron a su familia Ya sea mamá, papá O si bueno Si los crió una tía Le comentaron a su tía Que los crió Bueno, realmente Yo creo que mi familia Deben saber ¿Cierto? Pero es un tema Del cual Yo como que no No lo hablo ¿Cierto? En realidad Pienso que uno ya está Suficientemente grande Como para estar dando explicaciones Yo tampoco lo he hablado No es que es algo Porque tiene el hermano gay Mi familia se ha dado cuenta Por ellos mismos Al principio Si era algo más íntimo Porque yo tenía dos instagrams Y entonces en mi instagram Que era para la página azul Yo creaba mucho contenido Entonces se volvió mi instagram principal Y era obvio que iba a llegar a familiares Y en ese entonces todo Nadie sabía Porque nadie conocía esa red social Y después de que ya se volvió mi página principal Ya mi familia por sí sola Se dio cuenta No te lo comentan Me pasó algo así Como que mi madre Se dio cuenta Y me dijo Hija ¿Qué estás haciendo? Y yo Bueno mamá Yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer O sea Hasta donde yo quiera llegar Y lo más incómodo Que tienes ya casi 30 años ¿Qué estás haciendo? Mamá no te metas Lo único incómodo que fue Es que una persona Que salió con mi mamá Le mandó mi contenido a mi mamá Entonces como que Oye Estás viendo el contenido de tu hija What the fuck O el tipo le dijo Mira tú puedes hacer esta posición Era la hija No hija ¿Cómo es esto? O sea Él me está mandando esto tuyo No Qué pena Me imagino que a ella le daría pena Porque es una persona Con la que ella había salido Entonces imagina Estás viendo el contenido de su hija Y tu mamá le dijo Bórralo No, no, no Yo pagué 9,99 No lo borrán No te lo estoy mostrando Mal 30 Pero eran millones de dólares 30, 40 No fue como Videos sensuales Más o menos Así Toqueteo No sé Toqueteo Fue más que todo al principio Porque después tu familia Se va adaptando Ya sabe que tú tienes ¿Y ustedes hacen eso todos los días? Eso iba a preguntar ¿Qué gran contenido todos los días? Todos los días Todos los días ¿A qué hora empieza? ¿Tienes un horario? Bueno, Olivia No es a 5 No te puede visitar, vale A mí me da nervio visitarte Porque si estás haciendo contenido Y me dice Ven, te toqueteo No, bebé No Eso es muy charro Pero cada quien se organiza Es todos los días Es todo el tiempo Porque tú estás hablando Ahí con tus suscriptores Y ellos te piden Si te piden un video Si te piden un video En fondo negro Me llaman a mí ¿Y ustedes que se canta Se calientan y se enfrían Cada rato? Mira, no tiene uno En fondo negro ¿Cómo está? O sea, con su pareja Uy, bebé Eso es un buen punto En el tema Bueno, realmente Cuando tú eres una persona Muy sexual Y muy caliente Para mí no es un problema ¿Qué pasó? ¿Te pusiste rojo? Eso que yo dije Mira Que si algún día le dicen Mira, no tiene un video Pero lo quiero en fondo negro Me llaman a mí No, a mí me están pidiendo Queremos verte grabar Con un moreno Y yo ¿Ya lo hiciste? No Y yo así como que Wow No, si me dolió Ahora un moreno Ah, Richard ¿Cómo es? Once you go Pero ahora yo les pregunto Ahora voy a hacer la pregunta Que a lo mejor Las chicas que están ahí Quieren saber esta pregunta Beta Tú con ese pie a su cuerpo Que fue tallado por los dioses griegos Y se lo ha de comer los gusanos ¿Tú harías OnlyFan? Por ahora no No, que si tú harías Por ahora no En ese momento me pregunté Le digo no Ah, pero después de ahora No, no sé Es que en ese momento Yo pienso y digo No, no me entiendes Se terminó la pregunta, Richard Dijo que no Dijo que no Ya, pero Ajá, pero ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Coño Si no, uno quiere que le Tú quieres que uno te responda Lo que tú quieres Entonces dime Mira, te voy a preguntar así Ajá Y te dices esto Porque si no te voy a regañar No, sentí que me iba a decir Pero, pa, yo quiero ese contenido ¿Qué pasa? No, no, no Sentí que él quería el contenido Si no cobra, si no cobra Si no cobra El cliente de mañana ¿Y si me lo mandas a mí? ¿Y si me lo mandas a mí? ¿Y si me lo mandas a mí? ¿Para yo aprobarlo? ¿Tú harías? Porque ella está diciendo Que no importa si eres flaco O lo que sea Sí Claro, es para todo gusto Hay como que una página Así que hay una parte Que tú le das Gente rara Y me meto yo Yo pienso que todo va En la comunicación Que tú hagas afuera Realmente Cuando yo digo afuera Son en las redes sociales Instagram Gente rara Se le da más cuna Mira, hay gente Que te va a comprar Así sea Hay un chamo Tengo ganas de dar Hay un chamo Que está haciendo Que está haciendo contenido Marico De grima, weón De grima De grima, weón Te lo juro Y vende ¿Qué hace? ¿Qué hace así? ¿Me da grima? ¿Hace asco? Me da asco Me da asco Me da asco No me da asco Me da asco Es un chiste interno bueno Un chiste interno Oíse, pero linda Retomando la vuelta El tema del apetito sexual O sea, usted Que crea contenido Se calienta Se enfría sola No, yo soy Demasiado jorni 24-7 Entonces conmigo Necesita un fondo negro Si tú haces contenido Todos los días Vas a estar caliente Todos los días Al contrario Necesito es un hombre Que termine la tarea Cuando yo estoy Ya cansada del dildo Eso es lo que yo necesito Eso parece un comunicado Una jefa de prensa Diciéndole a la cámara Yo no a la cámara Miren, silencio Con el silencio Di exactamente eso A la cámara A tu cámara Claro, pero Y a tu usuario Claro, yo necesito 24 Así como lo dijiste No, así como lo dijiste Yo necesito No, no ve a nosotros ahí Esa es tu cámara Yo necesito Yo necesito un hombre 24-7 Horny Cuando yo termine Con los dildos Porque es que yo termino Demasiado ganosa O sea, yo necesito Lo necesito Y hay hombres Que no lo entienden Yo digo Como que voy a llamar Al culito Y el culito No responde No me diga eso Y yo digo ¿Por qué carajos Los hombres son pendejos ahora? Yo soy la que llamo A los manes Y les digo Hola mi amor ¿Qué hace? Venga a la casa Y no vienen Otro dato O no se les para ¿Cuántas dos más? No, hay que ponen Esta Pone nervioso Te ha pasado mucho Que llegas Y el frumfam Yo no sé Una vez un amigo Ustedes que están acá De hombres Díganme si es verdad O mentira Que al hombre Se intimida Y por eso no le funciona Cuando se les pone Una hembra al frente Uno se pone nervioso No, yo me he puesto nervioso Uno se pone nervioso Pero que le pase tres veces No, tres veces no Que le pase tres veces Y yo digo Amor, se tiene Vea, compré la pastilla Ah, pero con la misma persona Se le pasó tres veces Tres veces No, pero no se pone nervioso ¿Tenías violín algo? ¿Te olían las patas algo? ¿Por qué? Nada, yo estaba Lo más de feliz Esperando el momento Porque tú te ves así Bien cool Pero me imagino Que estás en la casa Así sin maquillaje Ni nada Te quitaste las extensiones No sé qué Y después ¿Qué es esto? Tan atrevido Ni yo me meto Era la sirenita Ahora es dulce Amor, y es que la de abajo Escucha Y es que la de abajo También necesita extensión Yo creo que para meter Los de extensión No sé Si tuvimos un apartamento Si tuvimos un apartamento Y la de abajo No necesita extensión No lo sé Te voy a preguntar Hay mujeres también Que ese Es el que tú estabas hablando Ella quiere que le responda Ella quiere que le responda Ella quiere que le responda A lo que tú opinas Pero haría o no haría ¿Haría o no haría? A lo mejor El defecto no es A lo mejor El defecto eres tú No creo No creo No creo Porque tú puedes ser La que da en la foto En Instagram Pero Después uno te ve En la vida real Que te estás levantando Pues estamos grabando Acá en cámara Yo creo que acá en cámara Ya mañana sale Muy bonita la muchacha O sale lo que es Y ya Y en serio Con algún fan A mí me han propuesto Mucho salir con fans ¿Y qué pasó? Realmente Si en una oportunidad Conocí a uno Para ser muy honesta Que dijo No eres la edad del video Y se fue No El chico Súper buena gente Amable Gente que te sigue Bueno Generalmente ese fan Llevaba como dos años Siguiéndome Entonces ya te vuelves Tan amiga Realmente O sea Te conocen tanto Que uno dice Ve este Pero no pasa nada Solo saliste con él No Él solamente me dijo Como que oye Te quiero invitar Te quiero hacer una invitación Un cafecito Yo he salido con dos fans Yo he salido con dos fans Pero no de tener nada De salir De viajar De ir a un lado A otro Pero no Pero lo chuliaste vale Ni toqueteo Ya te fue ganadora Con el toqueteo No porque es lo que estamos hablando En el 16 Tú le tiras la mano En el 16 Tú le tiras la mano Y te hacen Echa para allá Tú la regresas Le hice el dimensión Guamame Porque acá yo a necesitar datos ¿Cómo fue? Ni siquiera para apretar nada No hiciste Es que se vuelven tus amistades Porque hacen una relación muy íntima con ellos Y llegan a detectar Conocerlos Toma 200 Se vuelven tus fans Ellos se vuelven tus fans Y ellos le dan le dan hasta llegar a ti Se fue la luz Yo le decía algo Yo le decía algo A esa persona que te invitaste Personas que te invitaste A salir a esa chica Y la llevaste de viaje Se fueron de viaje Durmieron juntos Y no pasó nada Y no pasó nada Eres tremendo estúpido Bueno Bueno Yo te voy a decir Porque a mí me pasó Bueno tú Tú Venga Venga Yo te decía algo a ti Yo te decía algo a ti A ti te toca a un hombre así Que te lleve de viaje Que te lleve para acá Que tú dices que tú eres más caliente Que un volcán Que te lleve de viaje 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 Que no pasó nada porque Tú lo matas en la vida Tú lo matas Tú lo matas Tú lo estás ahorcando Y al avión ya Bueno estúpido Tú no vas a agarrarra la mano Mira tú Entonces tú no vas a agarrar Y no más Que no sea A ti como que te da pena Porque tu novio está viendo el podcast Óyeme Y lo más Es que yo me le encaramo al man Y yo digo Chivo Hoy quiero La muna Hoy quiero ¿Qué pasó? Yo pienso de que De que seas ¿Qué piensas tú? Ay qué hombre tan bueno No porque O sea Que seas modelo de la página azul No significa que tú seas una cualquiera Yo no estoy hablando de ella ni nada O sea yo hablo en mi opinión de mí O sea si yo no quiero estar con él Él no me tiene que tratar a mí como una cualquiera Eso es O sea soy modelo de la página azul No que No me vaya a tomar en serio O sea Igual No, no, no No es que eres tú O sea que yo me voy a ver con él y de una vez No, no, no Yo no soy así Yo todavía mantengo otra Es lo que te estoy diciendo ¿Quién se lleva de viaje? No, pero aquí voy yo Ejemplo, ejemplo Yo, yo, yo ¿Para qué pide la pregunta? ¿Para qué pide la pregunta? ¿Usted cuando estaba soltero Esto salió con algún afán por ahí de Instagram? Sí, sí, sí Y se la me catió Me catió Me catió Yo y lo cayó Te trató bien Te trató bien A los que voy Pero antes, antes Hace muchos años ¿Cómo se llama? Hace demasiados años ¿Cuál es el usuario? Pero cuál es el usuario A mí me gusta que me corten Y que me traten bien A mí me gusta que me traten bien Que me traten como una dama No queda ahí Salgo contigo Te invité a viajar Y ya Y venga pa' acá No vale A mí sí ya Me tratan con esa tónica Chao Es que el problema De una Por eso no tenía ese problema Pero ella le va a decir la tónica Regresando a Las Vegas Lo que te estoy echando O sea, la pregunta no era Como que el fan te sacó pa' eso Por eso puse el ejemplo de Nangel Nangel salió con una fan Pero es que ustedes Ustedes piensan que una chica Que hace contenido exclusivo Es una cualquiera Ustedes piensan eso No, mi amor Para nada No es así, ¿verdad? Exacto Entonces, ¿por qué algunas personas Se quieren tratar así De esa manera? No, ¿sabes qué? Ahí es donde voy Por eso El ejemplo de Nangel Porque te sentiste atacada Nangel no está ni en la página azul Ni la fan está en la página azul Él salió con la fan Y pasaron cositas Es una pregunta Lo que yo te quiero a entender es ¿Pasó algo? No Yo salí con un fan de panas A mí solo me invitaron De que leí la oportunidad De que me conociera Es que no estoy hablando por ti Yo estoy hablando por él Que es lo que él tenía en la cabeza Oh my God Que viene y sale con una fan La lleva de viaje ¿Y qué te pasó? Es por la cabeza Bueno, yo te voy a decir una cosa Pero es que no es solo él Ajá, y si yo no quiero, pues A un amigo le pasó Y no se llevó una fan Es que no estoy hablando de ti ¿Me entiendes? O sea, ¿qué pasó con él? O sea, a mí Para Joel No, porque no me conquistó No me conquistó Ni nada El fan es chévere Oye, yo ejemplo Yo una universidad Una vez también me fui así Con ni siquiera una fan Una parcera Y la parce me dijo Vámonos de viaje Vámonos de viaje Yo me fui a lo bien de viaje Ajá Porque había un parche allá En un montón de gente fue ¿Y tú de Inocentón? No, no de Inocentón Pero, o sea, la verdad En el momento no estaba puesto Sobre la mesa Como que vamos a ir a A culiar, pues Parche a la segunda noche ¿No lo tiras de la autopista? ¿Lo tiras? A mí casi me tiras Bueno, veo Veo más tequila 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 Pero tú aceptaste Que te pagara algo No, no, no Era una parcera En la universidad Ok, ah, bueno Ahí sí tú puedes De batir Ya va, espérate Pero si yo estoy invitando A alguien Ahí es donde yo digo Ajá Yo te invito a tu cámara Si yo estoy invitando a alguien Y yo le digo a ella Mi amor Te conozco Donde te haya conocido Y yo te digo Vámonos de viaje Para Las Vegas Vámonos Pero ¿Por qué Las Vegas? Los Ángeles Se viaja muy largo Y ya se cayendo Ok Tiene que ser viaje corto Porque Las Vegas Es una indirecta En pleno camino Y van a speed Ok Nueva York Nueva York Te suena Nueva York Porque Las Vegas Para ellos es una indirecta De que tiene que pasar algo Ok, mi amor Orlando 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 California Malibu Malibu Y ya estoy hermoso ¿Dónde tú quieras ir? ¿Dónde quieres ir? California California, ok Yo te invito para California A ti Y te digo Mi amor Vamos una semana Para California Y todo eso Si tú sabes Que vamos tú y yo Sí No me vas a decir a mí Bueno, me pagas mi habitación Y tú porque somos amiguitos Eso no existe en el planeta Tierra De dos personas adultas ¿Qué dice el público? ¿El público dice? Sí Si existe Sí, sí existe Todas las he pegado Como un astrólogo Oye, mira Yo te voy a decir una cosa A mí me pasó No fue en la página Y nada Una vez alguien Me estaba cortajeando Me estaba molestando Y me dice Yo tenía muchas ganas De ir a un evento Y me dice él Pues vente para la ciudad Vente Estaba aquí en Estados Unidos Y me dice Bueno, ok Yo le dije Bueno, él me hizo Como todo el tema Veáticos Todas las cosas Y trinario Y todo Yo, qué lindo Este hombre lo amo Y yo, hermoso Y llegué al sitio Y el chico llega Y me dice Mira, esta es tu habitación Vengo más tarde Vamos al evento Y ya Y yo, ya O sea, yo quedé Como que, what? O sea Y él se fue a descansar A otro lado Y ¿sabes cuál fue la respuesta? Eso me fue Richard Una pregunta Un paréntesis ahí Eso no fue Richard ¿Tú esperabas? No se dio cuenta Era el que salió contigo Mira ¿Tú esperabas que pasara algo? No Honestamente, sí Yo dije Eso es la naturaleza Yo no es que es la naturaleza Mi amor Porque yo te decí Mira como dijo ¿Alguien ha viajado A venir a ver? Tú invitas Richard A ti 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 yo lo que yo es algo señores que dice el público que siga pero si me gusta el jugo de mango visitarte pero porque tú quieres que yo responda muchas gracias muchas gracias gracias pero por qué lo dejan gracias gracias de verdad este es un tema muy largo y muy extenso que las vamos a volver a invitar y las vamos a traer con otras personas para debatir porque me encantó este debate gracias y el jugo de mango es buenísimo ay que va señores gracias gracias por calarse otro episodio por aquí están estas chicas vamos a dar los usuarios y aquí vamos a dar los links vamos a ver si podemos poner los links dejemos el instagram y ustedes ponen el link mira pero despidan que las despidan ellas el podcast despidan el podcast esa es su cámara a que se des cuenta vamos a hacer el siguiente ejercicio no estamos nosotros no estamos nosotros una por una primero uno o dos y como si les estuvieras hablando exacto y si se pudieran toquetear ahí que es eso ahí está no pero este man pasó de no responder a volverse un goloso no como si estuvieras despidiendo un fan que te acaba de dar un premiecito una y una bueno comienza tú dale yo si dale ay no tú ay si sigue tú bueno mi amor muchas gracias eres un tesoro gracias por tu amor así que nos vemos más tardecito ya sabes que rico estrenar una ley sería súper deliciosa para ti así que muchas gracias por estar conmigo bueno bueno mi amor gracias por tu apoyo estoy aquí para lo que tú quieras me puedes escribir y eh lo puedo pensar para subir la tónica después de este podcast si me puedes invitar a viajar pero no nada de nada na 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 bueno porque la web mi gente estos también sacaron un podcast un podcast